Para mí, venir al cañal es bonito, porque yo corto la caña y eso me inspira ganas de acarrear esa caña y la elaborar en el dulce. Pero lo que más bueno hacemos son las melcochas con queso. En medio de los cañales de Tinamaste de Puriscal, nos encontramos a Egidio, quien tiene más de medio siglo de mantener la tradición de las melcochas de queso. Bueno, antes de hacer las melcochas, se empieza con el proceso de moler la caña en el trapiche. Este trapiche es muy antiguo, este trapiche tal vez tiene alrededor de unos 60 años. Mi papá tenía trapiche de bueyes, cuando eso se fabricaba el dulce, pero de una forma más artesanal. Ya posteriormente se compró el trapiche de motor. El trapiche comienza a funcionar muy temprano cerca del cañal, una labor que se realiza todas las semanas para llenar con caldo unas enormes pailas. Y posteriormente ese caldo se va a las pailas donde se limpia, se limpia con mozote o guasino. Y ya empieza a evaporar, a evaporar todo el agua y se va concentrando. Y finalmente ya queda lo que es la miel. Y de ahí extraemos para hacer las melcochas y para hacer las tapas de dulce también. Yo he hecho melcochas con maní, pero la preferida es con queso. Priscilita, vaya, traiga el queso para que su tío haga la melcocha. Sí, papi, ya voy. Tío, aquí le traigo el queso para la melcocha. Vamos a ver cómo nos va, porque creo que se nos puso dura la... Vamos a ver. Para hacer las melcochas de queso, hay que darles un punto ideal donde el dulce no puede estar ni muy suave ni muy duro. Me gusta mucho venir aquí al Trapiche, ya que me crié con mi tío. Siempre yo venía aquí a ver cómo hacían el dulce, a probar al final el dulce, cuando me compartían el dulce. Lo que más me encanta de la melcocha es que ella tiene un sabor muy único. Bueno, para hacer una melcocha hay que sacar una miel tierna, que llamamos, ¿verdad? No es una miel con todo el sazón, completo. Después esa miel se deja que se enfríe y se deposita aquí en la canoa y se le pone el maní y el queso. Eso me lo enseñó mi papá, me lo enseñó. Y desde entonces lo sé hacer. ¿Y qué le dice la gente a esa melcocha de queso? Bueno, para ellos es una delicia, porque están siempre bien condimentadas y con un punto excelente. A mí me gustaría que mis sobrinos, sobre todo, ellos aprendieran a hacer las melcochas. Ya los he estado enseñando a ellos, ¿verdad? Porque anteriormente cuando mi papá me enseñaba a mí, siempre aquí en el Trapiche se reunía mucha gente para eso, para probar las melcochas, ¿verdad? En esta familia se sienten orgullosos de mantener esta tradición, que desean compartir para que no se pierda la producción de melcochas de queso. ¡Gracias!